La policía local de Tía celebra a su patrón, el Cristo de la Veracruz, como usted bien ha dicho. Y bueno, aquí acuden los policías y sus mandos y además también es un acto entrañable en el que se invita a otros cuerpos de seguridad, como Guardia Civil y Policía Nacional. Y yo como alcalde, bueno, pues decir que para mí es un honor el poder estar en actos como este, donde además también hay compañeros de la corporación. La policía local de Tía es una, así lo entiendo yo, una de las policías mejores de Canarias y que qué menos que un día al año, un día como este, tengamos la posibilidad de festejar su patrón. Téngase en cuenta que el municipio ha ido cambiando y también la policía ha tenido que cambiar. Los tiempos son los que son y tenemos que ir adaptándonos a los cambios. Y la policía de Tía lo ha ido haciendo, el ayuntamiento de Tía ha hecho lo posible para que así haya ocurrido y para que la policía pueda, en este caso, realizar una labor eficaz, responsable y eficiente, el ayuntamiento tiene que poner a disposición de la policía todos aquellos medios que estén a su alcance. Y tanto medios humanos como materiales, es lo que el ayuntamiento ha ido, digamos, tratando de cumplir con esa demanda que han requerido esos cambios. Y claro que sí, que la policía de Tía hoy en día, yo diría que desde hace muchos años, es una policía que cumple con sus obligaciones, que cumple con aquellas cuestiones que se le encomienda y entiendo que es probablemente el servicio de la policía local uno de los servicios que más felicitaciones recibe por parte de la población.